Bueno, y llegar y ir por esos tres puntos. ¿Cómo ven este rival que está último en la tabla, Bayron, y que aparentemente parece ofensivo? Esos rivales así son los que más complican, dan todo por jugar con Barcelona y ellos también igual quieren salir de la mala racha. ¿Qué se ha analizado precisamente de esta América, Bayron? Hay jugadores de experiencia, compañeros, gente que juega muy bien. Bayron, trabajando fuerte para recuperar la titularidad, ¿no? Sí, así es, trabajando con humildad y bueno, esperaba mi oportunidad. ¿Qué tal esta práctica con Atlético Porteño? Muy buena, se gana minuto y bueno, el profe mirará quién está bien. ¿Cómo hacer Bayron para aceptar la decisión del entrenador de darle la oportunidad a otro cuando la opinión pública dice que Bayron Castillo estaba haciendo buenos encuentros y que estaba bien su titularidad? Bueno, el que tiene la decisión, quién juega y quién no juega es el profe, bueno, decisión respetada, él poco a poco tengo que ganarme mi puesto nuevamente y seguir trabajando. ¿Por qué conversas allí Bayron con Pedro Pablo Velasco que es ahora el jugador que está jugando como titular? ¿Qué conversa usted con él? Es un jugador de experiencia, mucha experiencia y tiene cosas que me ha ayudado mucho. Cuando yo estaba jugando me hablaba mucho y bueno, tiene mucha experiencia, la base muy bien y como ya te dije, todo remamos para el mismo lado. Lo importante Bayron es que se siga trabajando también de la misma manera justamente para poder nuevamente volver a ese once titular que es donde todos quieren estar. Así es, seguir con la misma gana, la misma lucha, la disposición siempre y bueno, esperar de nuevo esa oportunidad. ¿Qué le dices al hincha Bayron que por ahí siempre está pendiente de ti y pide tu titularidad? Bueno, que estén tranquilos, que todo lo que se está haciendo es por el equipo, al final de temporada y si el equipo está bien, todo vamos a celebrar juntos y que sigan apoyando. ¿El profesor conversa con usted de esta situación? ¿Qué tics le da a usted para que trate de ganarse el puesto? Como siempre se entrena, en los entrenamientos nos corrigen, nos hablan y bueno, eso es lo que se aprende cada día. Y como ya les dije, esperar nuevamente mi oportunidad. Bayron, ¿cómo está su situación contratual con Barcelona? ¿No ha existido ninguna propuesta de salir a otro equipo? No, por ahora no, está muy bien con Barcelona. ¿Quién es su agente Bayron? Diego Cativa. ¿Su vínculo con Barcelona, por cuánto tiempo está? Dos años más. ¿Y en qué momento Bayron usted sintió que fue perdiendo la titularidad? Hubieron, el partido contra el Dependiente se perdió, como pudieron ver, contra Católica, bueno, no se nos dio las cosas. Como ya te dije, decisión del profe, respeto esa decisión y ahora, como pueden ver, está Velasco y esperaré mi oportunidad de nuevo. Listo. 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 Listo.